Al ser los medios de comunicación una ventana de acceso que tienen los ciudadanos a la información, en el próximo gobierno se garantizará la libertad de expresión para que los morelianos tengan un desarrollo más pleno y conocimiento de lo que ocurre a su alrededor. Esto lo dijo la candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Verde, la candidata se reunió con mujeres representantes de los medios de comunicación que día a día salen de sus casas para recolectar información sobre el acontecer ciudadano y así darlo a conocer en los medios masivos. No soy ajena a los medios, por mucho tiempo participé en algunos por amor al arte, porque sé las condiciones en las que se encuentran y que muchas veces no alcanzan ni para apoyos. Hay que redignificar la labor y darle el justo reconocimiento a ustedes como mujeres que trabajan y tienen en sus manos la importante labor de informar a la sociedad. Esto le dijo a las compañeras, periodistas y reporteras que asistieron a acompañarla, les dijo Marx Aguirre. Gracias. Gracias.